La vida es lo que pasa entre Navidad y Navidad. Con Miguel Alonso Lamamie de Claydac, Senior Brand Manager de Suchart. Muy buenos días. Hoy estamos aquí para hablar de una marca icónica en España. Una marca que está arraigada en la vida de los españoles. Y cuando llego arraigada no solo me refiero a las bandejas de Navidad, sino también en los recuerdos. Y eso se debe a que es un elemento protagonista en uno de los momentos más importantes del año, como es la Navidad. Espero que vosotros hayáis disfrutado a lo largo de esta vida de grandes momentos de alegría, celebración, entusiasmo rodeado de vuestros seres queridos. Momentos a los que os te le transportáis simplemente con pensar en una marca como Suchart o disfrutando un trocito de turrón en esa bandeja. Y eso es así porque Suchart lleva más de 60 años conquistando a las familias españolas, acompañándolos en esos momentos de máxima felicidad y siendo testigo de cómo generación a generación se van trasladando esos rituales, esas diferentes tradiciones, esos momentos icónicos que seguro que cada uno de vosotros estáis pensando, joder, pues con mi abuelo tengo este detalle, me encanta esta tradición de poner el Belén, de poner los zapatos debajo del árbol, esos momentos icónicos que hacen que las Navidades sean especiales. Y eso es así principalmente porque a lo largo de esos 60 años ha sido presente, ha sido testigo de cómo las diferentes generaciones hacen esos momentos de conexión y lo hemos ido viendo a lo largo de las icónicas campañas de comunicación que tiene la marca. Campañas que son capaces de recordarnos esa esencia, esa magia que tiene la Navidad. Suchart como marca tiene un propósito y es para qué está aquí, para qué está en el mundo. Y el propósito es preservar la magia de la Navidad a través de conexiones genuinas. Y estáis pensando, ¿qué significa esto de la magia de la Navidad? ¿qué significa las conexiones genuinas? Pues es muy fácil, visualicemos un domingo del mes de abril, te reúnes con tu familia en casa de tus tíos, de ese gran anfitrión y estáis toda la familia, pero no es lo mismo que el día de Navidad, mismas personas, mismo salón, mismo espacio, hay algo mágico que hace que Navidad sea especial, una ilusión, una forma de prepararlo, un saludo diferente, pues esa diferencia que notas entre el día de Navidad y el domingo de abril, esa magia, esa esencia, esos pequeños detalles, las conexiones, eso es lo que queremos proteger. Porque sin Navidad no hay Suchart y sin Suchart no hay Navidad. Con este objetivo, para preservar esta magia, hemos comenzado un viaje en los últimos años. En el 2020, contamos con la campaña de que no se nos olviden los regalos más importantes. Es una campaña que mostraba el día de Navidad, como esos pequeños detalles que tenían una familia, por ejemplo una hija que ponía el nombre de su hijo como el abuelo, un abuelo que cedía en la mesa el asiento para su nieto, pequeños detalles que marcan la diferencia y que son realmente los regalos que más disfrutamos y que más nos gustan. En el 2021 dimos otro paso más allá. Fue un año complicado, un año en el que no habíamos estado todo lo cerca o no habíamos conectado todo lo que hubiésemos querido con nuestros seres queridos y queríamos facilitar esas conexiones, ponerlo al alcance de todos los españoles y asegurar que ocurriesen. Contamos con la campaña de Díselo con Suchart, pusimos a disposición de todos los españoles mensajes como Te quiero, Eres el mejor, Gracias, en las tabletas. Y contamos con una campaña que inspiraba diferentes ejemplos de cómo los españoles podíamos conectar a través de esa tableta o conectar a través de ese dulce que todos tanto disfrutamos. Y en el 2022 dimos un paso más allá incluso. Fue la campaña del año pasado con la que rompimos el corazón de la gran mayoría de españoles, una campaña en la que queríamos realmente trabajar en cómo había que proteger esa magia. Hablábamos de que había que hacerlo en cualquier circunstancia y representábamos la circunstancia más difícil a la que una familia se puede enfrentar, que es la pérdida de ese miembro pegamento, de ese anfitrión que hace que las cosas ocurren y cómo los diferentes hermanos se tenían que poner de acuerdo, hermanos con diferentes perspectivas, diferentes situaciones. Uno que no quería enfrentarse porque la madre no tenía sentido la Navidad. Otra que realmente quería protegerlo por las siguientes generaciones y también como tributo a los que habían, a ese anfitrión que ya no estaba, celebrándolo como le hubiese gustado. Y en el 2023, siguiendo la línea de este propósito, hemos dado otro paso más allá. Estamos al final trabajando año tras año en una línea de comunicación que nos permite acercarnos más a los consumidores, conectar con ellos y que realmente juguemos un rol en sus vidas más allá de la presencia en un momento como es la bandeja de Navidad. Por lo cual, dejadme que os deje con la campaña de este 2023 y a raíz de ahí arrancamos, os compartimos más detalles sobre la esencia que hay detrás de esta campaña y lo que hemos conseguido y el camino que estamos haciendo. ¿Tú crees que lo hemos hecho bien? ¡Gracias! 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 En caña de noche para todos los amigos del mundo, dígame. Sí, lo hemos hecho bien. Espero que no haya sido la primera vez que lo habéis visto, lo hemos lanzado hace dos semanas, pero no podía perder una oportunidad tan buena como esta para compartirlo con este tipo de pantalla, en un ambiente rodeado y, sobre todo, que todos juntos disfrutásemos de las emociones que despierta. Hacía referencia a que es una nueva campaña, pero en realidad hablamos de una historia. Su chat nos gusta contar historias con las que realmente podamos conectar con los consumidores y hacerlo de una forma relevante. Este año, con la campaña de la historia de La Vida es, lo que buscábamos es hacer reflexionar a los consumidores sobre qué es lo que hay que proteger. Si hacíamos referencia a que en el 2022 hablábamos sobre cómo hay que preservar esa magia de la Navidad, en el 2023 hablamos sobre el qué. ¿Qué es esa esencia? Ponemos en valor, realmente exalzamos esa magia y, de esta forma, queremos despertar en cada uno de los consumidores, cada uno de vosotros, cada uno de nosotros, esos recuerdos, ser capaces de activar esas tradiciones o esos momentos a los que nos transportamos. Por ejemplo, con que nos sentamos identificados con uno o dos momentos de toda la historia, ya con eso eres capaz de conectar de una forma emocionalmente relevante con ella. Es una historia que cuenta 50 años de una familia, de una pareja, que se enfrenta a una tensión que la mayoría de padres, incluso los que todavía no somos padres, nos vemos proyectados, como es, lo estaré haciendo bien. Una pregunta que se hace la primera persona, según le dan el test de embarazo, hasta el abuelo, que en sus últimos días se plantea estar dedicando el cariño, el tiempo de atención, estaré lo suficientemente cerca. Pues, con esa tensión, mostramos la vida de una pareja o unos abuelitos a lo largo de 50 años y vamos dando saltos temporales a través de momentos esenciales de la Navidad, como por ejemplo vemos aquí, pues pueden ser la preparación de la bandeja de Navidad, esos momentos de disfrutar después del especial de Nochevieja, momentos como pueden ser las uvas, que no es tanto el qué como el cómo lo celebras, cómo conectas y cómo realmente disfrutas de esas conexiones y, como decía, hacen de esa Navidad algo mágico. Y este año lo hemos hecho de una forma bastante diferente, luego entraremos un poco más en detalles, pero lo hemos hecho a través de animación, que es un riesgo, en el momento en el que nos lo planteó la agencia creativa, nuestros amigos y compañeros de Ogilvy, la verdad es que nos sacudió un poco, nos generó un poco nerviosismo, pero yo creo que es nerviosismo el bueno, del que te demuestra que algo bueno hay ahí. Era una ejecución que nos permitía ser mucho más empáticos, ser capaces de que los consumidores conectasen, porque se hubiesen proyectados, que pudiesen ser su abuelo, que pudiesen ser sus padres, incluso hemos recibido comentarios de yo no he conocido a mis abuelos, pero conecto como si esos fuesen mis abuelos, o sea que realmente hay una esencia ahí. Además también nos permitía ejecutar de una forma realmente buena a lo largo de los 13 momentos temporales que va saltando la historia, pero eso sin olvidarnos de que hay un reto importante y es, hablamos de que Suchar es una marca que está aquí para enamorar, para conquistar, para emocionar y una de las grandes retos era, ¿seremos capaces de enamorar con animación? Y creo que al final sí lo hemos conseguido y eso se demuestra realmente en las reacciones que hemos tenido de los consumidores. Los españoles, todos incluso veremos que no ha sido solo en España, sino alrededor de todo el mundo, nos han compartido comentarios como los que hoy aquí reflejamos. Comentarios que demuestran que realmente otro año más hemos conseguido conectar con ellos, emocionarles y hacerlo de una forma relevante. Más de 30.000 menciones en apenas dos semanas con un 97% de sentimiento positivo. Esto es muy, muy especial porque hemos llegado con un mensaje que realmente no solo cae a todo el mundo, sino que al final el pozo que deja y el sentimiento que deja es un sentimiento positivo. ¿Cuál es una de las esencias y lo anticipo? Conectar con los recuerdos que cada uno solo tenemos. No es lo que te cuento, sino es lo que te hago sentir. Y es lo que te hago sentir a través de lo que tú mismo sientes y tus propios recuerdos que tienes. Pero no solo hemos conseguido emocionarles, sino que además hemos conseguido que ellos mismos se conviertan en los embajadores de la marca. Han sido ellos los que han compartido con familiares, con seres queridos, la propia pieza. Algo que ha hecho que el anuncio de su chal se convirtiese en viral. El año pasado ya fue un superéxito para nosotros porque conseguimos un millón de visualizaciones en 48 horas. Este año la acogida ha sido tan grande que ya habíamos conseguido ese millón en solo 8 horas. Y a las 48 horas ya llevamos 10 millones de visualizaciones. Esto lo hago referencia en la pieza que nosotros publicamos de forma orgánica en Instagram, que es un poco ese reflejo de cómo se ha abrazado y esa rápida divulgación que ha tenido. Pero no solo eso, sino que si al cabo de la primera semana sumamos todas las visualizaciones de diferentes plataformas, hablamos de más de 20 millones de impactos en primera semana. Esto ha generado una gran acogida por diferentes medios. Más de 100 medios han hablado de la marca, más que de la marca han hablado de la historia y han hablado de cómo los consumidores la han abrazado y han reaccionado, hasta el punto de convertirse en noticia. Y a día de hoy, después de más de dos semanas, puedo confirmar que la historia que hemos visto es el anuncio de Navidad Español más visto de la historia en redes sociales. En apenas solo dos semanas hemos superado 50 millones de reproducciones, que es algo, un hito, es algo que realmente supera nuestras expectativas, no pensábamos que nunca se podía alcanzar esas cifras y realmente nos convierte en algo icónico. Pero para ir un poco acabando y sobre todo con el objetivo de que os lleváis un poquito, y no solo de la emoción, de la nostalgia que os hemos despertado, sino también un poquito de qué es lo que está detrás y qué es lo que venimos trabajando desde la marca, cuatro claves a compartiros de por qué hemos conseguido este éxito. La primera es una historia auténtica, es una historia que refleja una familia que podría ser la de cualquiera en Navidad, lo hace trabajándose una atención que es relevante para el consumidor y que es capaz de activar esa reflexión que necesitamos para que el consumidor no solo disfrute de la historia, sino que al final la historia le mueva algo. Yo no quiero contar historias bonitas, yo quiero contar historias que hagan que marque la diferencia que el consumidor antes de verla y después de verla sienta de forma diferente. El segundo pilar es hacerlo a través de la nostalgia positiva. Hemos visto 13 saltos temporales a lo largo de la historia, a lo largo de esos 50 años, pasando por momentos icónicos y, como decía, con que uno o dos momentos te hagan reflexionar, te sientas identificado, te acuerdes y vincules tu propio recuerdo. Veíamos, por ejemplo, a la familia después de martes y 13, pues a mí me hace pensar en cómo celebraba yo fin de año y cómo luego después con mis padres hacíamos juegos de mesa, veíamos el especial de Nochevieja juntos o demás. Pues esas pequeñas conexiones que son capaces de activar mis propios recuerdos es lo que al final es un poco la esencia de la emoción conseguida con esta pieza. El tercer punto, y lo anticipaba un poco antes, la animación. Bien, hemos arriesgado y puedo decir que nos ha salido bien. Hay que arriesgar en esta vida para a veces tener los resultados que buscamos. Y, como decía, la animación en este caso no solo hace que seamos capaces de empatizar con todos los consumidores españoles, no solo hace que sea una forma factible de ejecutar la historia, sino que además nos hace distintivos. En un momento de saturación publicitaria, especialmente en Navidad, hace que rápidamente cuando veamos a los dos abuelitos pensemos la historia de Suchar. Y no necesito contarte la historia cada vez que te impacto. Con que tú veas la historia la primera vez de calidad en un sitio como este, no todo el mundo lo podrá hacer de esta forma, pero realmente que sea un impacto de calidad que te haga reflexionar, que lo disfrutes, luego no necesito contártela entera. Simplemente necesito darte esa pequeña pista para que actives los sentimientos que te despertó la primera vez que lo hiciste. Y algo como la animación en este caso, con esta pareja de abuelitos, es fácil de conseguir o es un elemento clave para luego activarlo. Y lo último, la presencia de la marca. Hablamos de una historia de Suchar, pero no es una historia en la que Suchar está saturando constantemente con presencia de producto, sino que es una historia donde Suchar está presente solo cuando es necesario, solo cuando juega un rol y solo cuando conecta o hace que los diferentes medios de las familias conecten. Lo vemos en el momento de la reparación de la bandeja de los Reyes Magos, un momento de conexión entre generaciones, de máxima ilusión para los niños. Lo vemos en ese momento de complicidad entre la madre y el adolescente rebelde. Podríamos haber puesto producto por todos lados. En todas las fechas se podía justificar tener producto. Pero lo importante no es que satures a tu consumidor con tu marca, sino es que cuando esté, juegue un rol y lo haga de forma relevante. Por lo cual, cuatro claves con las que quedarnos y un listón muy alto para los futuros años. Pero lo más importante, un camino, un camino que seguir y un propósito con el que ayudar y aportar a nuestro ganito de arena con los consumidores españoles. Muchas gracias. Con Javier Piedraita, CEO and Founder de MarketingDirecto.com Miguel, muchísimas gracias. Oye, qué buen comienzo, ¿eh? Enamorando a los consumidor con una marca como la vuestra, que la conocemos todos desde tantos años y que el spot también parece que ha arrasado, ¿no? El más visto en las redes sociales y el más visto de todos, se puede decir, ¿no? En Navidad. O sea, sobre todo hay una clave de éxito que también me llama atención, es la unidad, ¿no? En un país donde estamos viendo ahora mucha fragmentación, donde está habiendo mucho humo, iba a decir. Donde están las cosas un poco tensas, que vengáis vosotros con este spot, ¿no? Y encima, unión familiar, unión de la gente. Es decir, quizás un momento también, aparte de la Navidad, un momento bueno, ¿no? Políticamente hablando. Yo eres un... Sobre todo ahí la esencia está en que ponemos en valor lo que realmente es importante y es el estar unidos, disfrutar de los momentos, alejar un poco de esos momentos de tensión y creo que, igual que el año pasado polarizado un poco más, este año todo el mundo lo abraza y lo siente como suyo, que es lo más importante. Ya no es la historia de Suchar, sino es la historia de todos nosotros de esta Navidad. Falta que hace en este momento, en este país. Entonces, el tema de las marcas, ¿no? Es decir, tenéis la marca, sois del grupo Mondelez, tienes ahí tus competidores de Milka, estáis Usart, estamos italianos de Ferrero ahí pegando fuerte. Estáis muy bien posicionados en los supermercados. Yo cuando entro al campo el sábado, el domingo, o al Carrefour, donde sea, siempre tenéis ahí una muy buena zona reservada para vosotros. ¿Cómo se logra eso? Que a lo mejor hay aquí alguno que quiere saber, oye, mis productos los quiero tener bien colocados en ese supermercado. ¿Cómo lográis eso? Cuéntalo un poco. Pues yo creo que, y voy a hacer una pequeña introducción, hemos visto la historia y hemos sido capaces de poner Suchar en la mente del consumidor, pero luego es clave que cuando vaya realmente a hacer su compra, cuando vaya a pensar en la cesta de Navidad, o sea, en la bandeja de Navidad que tiene que llenar, esté el producto. Entonces, eso es la suma de tenerlo en mente, más tenerlo al alcance de la mano. Y ahí es donde juega ese rol, esa visibilidad. Las tiendas se saturan. Bueno, estamos nosotros, está Ferrero, Nestlé... Sí, pero tú, vosotros siempre estáis en una gondola mejor que los demás. Bueno, buscamos y trabajamos cada año por retarnos. Este año tenemos materiales nuevos, materiales que hacen que desilusionen, que llaman un poco la atención en ese mundo más saturado. Y yo creo que una de las esencias es la fortaleza del grupo. Al final, nuestros compañeros de ventas tienen una relación muy fuerte con los encargados de las tiendas o algo de todo el año. Y eso se pone en valor en un momento clave con la Navidad. O sea, no le quito mérito a las negociaciones y al esfuerzo por convencerles, ilusionarles también a los propios encargados, pero también es el aire y se tiene esa suma de el poder, la relación y luego un producto bueno que vende y que el consumidor vaya buscando y quiera llevarse a casa. Está claro que habéis apostado por un branding, tú eres brand manager encima, desde hace años. Es decir, que lleváis muchísimo tiempo creando marca. Así que ahí las marcas blancas no lo tienen tan fácil, aunque también están intentando sacar su turroncito de chocolate como el vuestro, pero sin llegaros, supongo, ni aquí ni al todillo. Porque es que habéis hecho, es una historia ya tan larga, no sé cuándo empezasteis, cuántos años lleváis ya haciendo marca, marca, marca. Yo me acuerdo de niño, de los años 70, ya estábamos esperando que papá trajese el turrón de susar, que encima en Alemania, cuando yo vivía en Alemania, no lo había. Ahí no había turrón y menos de chocolate. Entonces, oye, por favor, cuando vengas de Madrid, de España, tráenos el turrón de susar. Es que es una cosa que ya tenemos aquí en la mente, ¿no? Por eso digo que lleváis ya muchísimo tiempo, mucha historia creando marca, ¿no? O sea, específicamente con el turrón de susar llevamos más de 60 años. Aquí la clave es que realmente es un producto que es muy especial porque solo está presente en un momento del año, está vinculado a unas emociones, a una celebración, y esa es un poco la esencia que buscamos desde la marca activar. La marca blanca es siempre una dura competencia, más si cabe en este momento y en este contexto. Y la clave es hacer que sea un producto que, por los euros que te puede costar, te lleve, te transporte y te aporte mucho más que ese sabor icónico que todos disfrutamos, pero que te aporte ese valor añadido y que realmente te hace que sea distintivo contra la marca blanca. ¿Y los calendarios del viento que se están poniendo ahora de moda? Vemos ahí todas las grandes marcas. Milka, Nestle, todas tienen ahí su calendario, Ferrero. ¿Vosotros no tenéis todavía ninguno? ¿No han sacado ninguno al mercado o hay algún plan por ahí? Lo digo porque están saturando por todas partes los supermercados. Es una cosa muy alemana también, o muy del norte de Europa, ¿no? Que no está en español. Es una buena pregunta. A día de hoy no lo tenemos. Por ejemplo, nuestros compañeros de Milka los que se sientan al lado de la mesa así, lo han lanzado y lo tienen ya este año. Es verdad que es una tradición que te ayuda un poco como disfrutar. Nosotros no tenemos en forma de calendario del viento, pero sí a través de minis, de las porciones individualmente, puedes hacer esa dosificación y todos los días tomarte una pequeña onza y disfrutar de ese pequeño momento. Pero es una idea que está encima de la mesa. En un grupo tan grande como Mondelez, que tenéis tantas marcas, ¿cómo tienes que luchar ahí? ¿Es difícil luchar ahí el presupuesto para que te den un spot tan chulo como el que habéis enseñado y habéis hecho este año? ¿Cómo funciona un poco ahí por dentro el reparto? Así que, venga, los de Milka están todo el año, les vamos a dar tal. Los de Susar, que solo vienen en Navidad, pues los damos mucho menos. ¿Cómo es así un poquito, si puedes contar ahí algo de interior, para que sepamos cómo funciona? Sí, pues al final, Mondelez como grupo tiene marcas súper potentes, trabaja en diferentes categorías y podemos decir que hay ocho marcas que realmente tienen que ser el motor del crecimiento, entre las que está Suchar, y es una de las claves del éxito. Para ello, para ser una de esas ocho elegidas, tienes que ser una marca en crecimiento, con tendencia, pero que además tengas la capacidad de ser relevante a futuro y con planes que te hagan crecer. Cuando muestras esto, muestras el éxito de los últimos años y realmente eres capaz de convencer, ilusionar incluso a los propios equipos directivos, pues cuando consigues presupuestos para hacer campañas como estas. Y estamos hablando de que competimos internamente con marcas como puede ser un Filadelfia, un Oreo, un Milka, un Fontaneda, o sea, grandes, gigantes, pero bueno, que Suchar muy concentrado en un solo momento del año también es muy grande. Y es uno de los retos que siempre tengo con la gente internacional. Te pegas con el de Milka, te pegas con el de... Bueno, más que... Más que pegarme, lo bueno es que ya hemos conseguido hacer nuestro territorio dentro de lo que es la estrategia de la compañía. Ahí más el reto que tengo es que siempre me dicen, oye, si eres capaz de vender 3.000 toneladas... Quiero cortarles, pero... Sergio Molín, que estoy aquí inmediato. Podéis ir concluyendo cuando queráis. ¿Ah, sí? No os sintáis presionados. No, no. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Oye, dejamos al público que pregunte también alguna pregunta más. Perdona. O no, ya no hay tiempo. Venga, pero solamente preguntas interesantes, ¿vale? Esa es una pregunta interesante del público y luego ya... Una pregunta... ¿Alguien tiene una pregunta adentro que no quiera dejársela adentro porque se le empieza a hacer bola? Como el bocadillo de turrón. ¿No? Si no la haces tú, ¿eh? Si la puedes hacer tú si quieres. La puedes hacer tú. Venga, venía pensando, yo estaba ahí fuera pensando. ¿Qué pasa con los claims? ¿Por qué los... A lo mejor es de mi infancia, ¿eh? Pero ¿por qué yo estaba pensando ahí dentro? Queremos huchar, huchar, huchar... Y luego seguía mi cabeza... Las muñecas de famosa... ¿Qué le está pasando últimamente a la policía que no somos capaces de tener esos impactos tan brutales que se nos quedan de por vida? O es una impresión mía, ¿eh? No lo sé. Es una buena pregunta. Y soy el primero que he pasado por ahí. Históricamente había claims superpotentes, famosas, huchar, anti-excisiones y demás. Y parece como que ha pasado de moda. Nosotros, por ejemplo, en esta historia lo hemos querido recuperar. Hay un momento, no lo hemos recuperado como el jingle total del anuncio, pero hay un momento en el que sí que recuperamos cuando están preparando la bandeja, tenemos ese jingle de fondo como un elemento de conexión que nos parece muy potente. Y para mí, históricamente, siempre ha sido una espinita clavada que teníais. Tengo un asset superpotente como un jingle, pero parece que pertenece a otra época. Claro. Y ahora es cómo puedo buscar, cómo puedo activarlo de una forma relevante. Y, por ejemplo, el año pasado lo pusimos encima de la mesa que lo queríamos conseguir dentro del brief creativo. No conseguimos incluirlo de una forma relevante. Este año estaba dentro del brief de las cuatro cosas que había que hacer una era recuperar el jingle. Y al final lo hemos integrado de la forma que consideramos que era relevante. Y es a través de esa nostalgia, tiene una cabida en la historia y lo vamos poco a poco activando. Pero es verdad que son elementos que te ponen tres notas y rápidamente despiertan la musiquita y cierras tú la frase. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos.